¿Por qué pensar en una propuesta de educación virtual? ¿Cómo implementar una metodología para planificar y diseñar una experiencia pedagógica en línea? Aprende a diagnosticar necesidades de formación y aplicar ADI como método eficaz y práctico para la creación de tus cursos. Te sugerimos completar el recorrido con nuestras propuestas relacionadas. Incorpora el diseño instruccional a tus cursos virtuales. Sumate.